¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Además, se jugarán 10 montas especiales con los jinetes más sobresalientes de la región. El anfitrión, Germán Castillo de Ignacio Allende, montando al extinguidor del Rancho del Centenario, Goyo Torres de San Martín, montando el tequila venado de los Canelo Ranch, Amador Guillén de Golondrinas, montando el 727 de los Canelo Ranch, Emilio Sánchez de Ocampo, montando al profe de Peñasco, Saúl Escalante del Paso del Águila, montando al demonio de Tasmania, de Canelo Ranch, Armando Infante de la Laguna, en el Mujeriego de Cañas, Tilly González de Cerritos, en el Corralillo de la Sonta Muerte, Luis Rodríguez de la Laguna, en el Huracán del Rancho del Centenario, Rodrigo García de la Laguna, en el Capuchinillo de la Laguna, Marcos González del Saucillo, en el Nijayote de Cañas, estos jinetes estarán enfrentando a las ganaderías del Rancho del Centenario, Las Orruedas, 21-02, Marcos Ávila de la Laguna, la Santa Muerte, el Peñasco, Cañas, y los Canelo Ranch, como animador, el Pechugas de Corcovada, y por la noche, grandioso y lúcido baile, con el grupo más taquillero del estado, Amor de la vida alérgica, pues se vive, y también se muere, Luz Ávila No fui a la escuela, porque no pude, no porque no haya querido, Luz Ávila Y con ellos, la música de los diamantes azules, por tu seguridad habrá vigilancia, evento totalmente gratis, la cerveza será modelo, no olvides, la cita es este 5 de diciembre, en Ignacio Allende, San Nicolás Tolentino, Como las tierras no eran terreno